¡Han 6 Promo! ¡Eh! ¡Poquito a fuego! ¡Poquito a promo! ¡Poquito a fuego! ¡Ah! ¡Eh! ¡Poquito a fuego! 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 y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Aquí se cambió todo como una sorpresa! ¡Pero que esté ahí cuando vuelve! ¡Aquí se cambió todo como una sorpresa! ¡Había tanta belleza! ¡Pero no me gustan a mí! ¡Y cuando vení! ¡Cargándome a otra amiga! ¡Yo me sorprendí! ¡Yo me sorprendí! ¡Yo me sorprendí! ¡Yo me acabo bailando contigo! ¡Yo me acabo bailando con ella! ¡Yo me acabo! ¡Yo me acabo bailando con ella! ¡Yo me acabo! ¡Yo me acabo bailando con ella! ¡Yo me acabo bailando con ella! ¡Yo me acabo bailando! ¡Yo me acabo bailando! ¡Y cuando vení! ¡Me acabo a punto de cumplir mi fantasía! ¡Y creyendo que a toda me la sabía! ¡Pensando que al lado me llevaría! ¡Y aunque quería! ¡Ay no pasó! ¡Aquí se hizo un amor! ¡Había tanta belleza! ¡Aquí se cambió todo como una sorpresa! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no con mi círculo mamá, me tuve que me fue engorda y eso lo sé que se me ponga toda la cosa para que estoy en pleno, no tengo ni te ropa y loca me diso cuando pienso en el ritmo, me tuve que otra y eso es el masivo que aquí te nota y yo, mi voz es el momento que te hace oh, 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 tu te voy a evitar oh, 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 oh o lo que hace cuando pienso en pleno, oh, 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 oh no tengo sentí porque lo hice Y no lo sé lo lo sé sino nuevo hace que tampoco ana de eso un poco hace donde tu cuerpo se hice cantando con mi copa que me hice, no te parece que tu cuerpo no me dice te parece horrible que yo ligo hoy, hoy sé Y el que viene a matar un brazo Por el que no te va a dar la vida Y el que se quita por mi cuarto Y la foto se lo vengo Pero yo la foto se la saco Y el que me dice el sonrío Si se rompeca ahora no te mato Y la foto se va a dar la vida Papi me tiene enroca Y yo no voy pa' mi palo Y yo ya siento un brinco Y yo no voy a matar Y yo ya siento un brinco 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 Yo, desde que le vi, me mando fácil que a ti ya, con ti no morí We can't talk cuando me balance, me dice a ver si No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí No me mando fácil que a ti ya, con ti no morí las mujeres que mandan en la casa a Guanamara Rigo, sin miedo y me interesa en la entrada, las que están en la entrada, estoy en la barra las mujeres que mandan en la casa, le mandan una uña a Guanamara Rigo, Guanamara Rigo las mujeres que tengan en mando, a ver qué, a ver qué, a ver qué pero quiero intentar, para que estén aguerpando las que vinieron para acá y dejaron en la casa a Marrillo creando pero ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Com матards Los que mientras hoy les estamos jugando la lectura en la calle de tal espacio Hub Princes del cine ¡Virtamos la mano arriba! Por la super gentle de la actua y no sabes tu Con que no son que si tienes miedo te apague la luz Y yo le digo ¿O en qué? Y yo me llamo ¿O en qué? Y yo le digo ¿O en qué? Lo siento tu clem 159 Yo le digo ¿O en qué? Y yo me llamo ¿O en qué? Y yo le digo ¿O en qué? Lo siento tu clem 159 El mundo de camino Y yo me siento mal No me se mueran, no me recuerdo solo Y yo pago en mi vida, no me recuerdo Hacer falta que tu odio y que tuve caliente Pa' acabar con la fracura de la rengua No pago el bien, te lo suelgo porque soy de toda la gente No suelo a mi mamá, te lo merece el químico así de bien Te fui, te lo subí, te lo hicieras para ver que nos aparenta Yo no me diga lo que es un pa' de mente Vemos que se refugnaba en el cuento Vemos que se refugnaba en el cuento Pa' dejar falta que tu odio y 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 que yo soy de toda la gente No te lo suelgo porque yo me recuerdo solo Y yo pago en mi vida, no me recuerdo Ponte tu odio y llamo Vamos a ver que mi gray Ahora que hay que conseguir el viento Tienes que hacer un papel De la cara a la mano y bócate Y ya te guía, bócate No me metas y bócate Que te mare pa' de mi Y me pasa el tambor Que me pate, me pate, me pate, me pate No me se falta, no me reparto, no me pate No me pate, me pate, me pate Y 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 bócate Y me pate, me pate Y me pate, me pate Y me pate, me pate Y me pate Y me pate, me pate Y me pate, me pate Y me pate, me pate Y me pate Y me pate ¡Suscríbete! 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 No tenemos amigos musicalmente, pero vamos a venir pronto, así que es un paisano mío y está haciendo las cosas bien, tiene que estar aquí conmigo esta noche. Así que nada, vamos a estar acá para un video para estar aquí, y yo quiero que te recibas con un fuerte aplauso a la tipa que está representando a mí por YouTube. ¡Andy Galeta! ¡Muchas gracias! ¡Abelito! ¡Abiliad McKenna! ¡Abelito! ¡Muchas gracias decirte! ¡Abelitos! ¡Abelito! ¡Abelito! ¡Como Maculo más personas, inv Wantan a llamar 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 María. ¡¿Aguien se encuentra en ¡Muchas gracias! ¡Aguien! ¡Aguien se encuentra en mi canal con Kristen! ¡Aguien se encuentra en mi canal y tú me vemos en un Instagram! ¡ reality! ¡S hakiki! ¡ штato con losustos! ¡Aguien! ¡Gracias! Primeramente voy a darle una cosa Por el permiso de Abelito Primeramente le doy mucho respeto Y quiero darle mis gracias Abelito Y gracias a Jadal Gracias hermano Gracias Frank Gracias a mi madre Eri Y el Sino El sueño De esta altura de Galacia El Sino Abelito está aquí Se va a hacer un tema Abelito Se dice así Te veo hacer tanto pintando navajas Te trata que no ve Es una vida Te veo hacer tanto pintando navajas ¡Morica señor! Nada que son de Es una vida Es una vida Nada que son de Es una vida Es una vida Te veo tanto pintando navajas Es un marido Te amo sin hombre 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 Te amo sin Tanzance Te amo sin konstant navajas Nada que no ve Te amo sin bob y no y y y ¡Vamos! ¡Vamos! El concierto, el concierto no es mío. Gracias, Abadito. Gracias, te sigo, corazón. Yo te sigo. Cada vez estando aquí abierto en el corazón y lo que tú vas a hacer bien hecho. Hay muchas personas que estaban bien juntos, yo llevo 5 meses aquí. Y muchas personas que estaban en la cascura. Pero bueno, poco a poco, esto es una cosa poco a poco. Yo no quiero ganarme las cosas. Pero ahora mismo va a ser una pregunta. Todos los cubanos vengan a travesía con la mano arriba, preparados con la mano arriba. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver este video! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 hoy tengo más de lo que imaginé tener me he visto de marca que ni conocía ando con un majo lo que dijo en la ría disputando millones como sandía hay puta que dicen que chiste conmigo en su fantasía pegamos a los hijos y de todavía en mi cuenta de banco la gente creía y seguimos regalos y nos vemos por parte de las figuras internacionales y no somos mineros que no tengan los metales quieren cachar metros pero no les sale no hay razón de recurso no hay impulsos acá lo pago con mucho impulso hacerle si quiere ese calle el patrón de mi cueva está dando a los cursos sandía lleva el tiburón que come del fin en el mega rodón ese vehículo que está metido le está haciendo play que eres el mejor y tengo la depresión hasta que me quiso meter presión mi mamá está bien o un calentón no soy de los días no soy un makey woman el capo de la feca es ningún cabrón yo soy la pala la broma de cariño se dispara cuatro por pecho cinco para nada que pongo a zapatear con un buen de agamada a los exóticos prendas cala la gorila, la plura, la mohina, la bucana a mí y la ambí con noche en romana vengo a mi piscina con boca y harina de mamá cariño y la pamelo mamá yo tengo tantos hielos de mi escuela que si llevo a Cuba con el Olahuana y el mi Lamborghini prendo un frío mi combo cabriento los míos están chidi y si mi vida fuera un tema un poco que hice el ritmo ¡Vamos! 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 Dime quién es ese que te está enamorando y gritando que tú pides diciendo que no me beses y me diga ese y tú no puedes ver lo que eso se merece y no me diga que tú te creces Dime que tú eres mío y yo soy tuyo que no me pones lo tuyo que tu nico no puedes comparar me digas fuerza de los ojos y siempre está lo de tuyo y nada donde nos vas a olvidar Dime quién es ese que te está enamorando y gritando que tú digas Díganse, en tu cama ya vuelve un beso ya que me merece En tu ritmo que tú te creces En el que tú eres mío, soy tuyo, soy tuyo En el que tú eres mío, tú no puedes confiar En el que tú eres mío, soy tuyo, soy tuyo Y si el vétano es tuyo, no te lo vas a olvidar No hay que decir En el que tú eres mío, yo no pensé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para que el robo para acabar no te imaginas lo que facturamos nosotros si somos lo que falta me llegamos a poner aquí el piso el ramo, a tu hogar si no le damos yo me llamo a estar carucos me llamo con mi cariño, riéndome los ojos y es que le dije fuera un amor rendido se va a tener que a la hora que no fui muy glorioso yo no quiero que este el año va a disfrutar ponemos una vuelta y ando rural ya mi pal de cuadros para irnos por ahí empezamos en Miami y terminamos en Navarro que nadie lo que quieras matar y pírenme no me voy a parar que nadie lo que fuma es bueno y te voy a matar hoy se va a beber hoy se va a fumar con mi vida y agua lo que quieras y luego emborrachar y luego emborrachar yo me llamo a estar y luego emborrachar lo que quieras y luego emborrachar y luego emborrachar y luego emborrachar ¡Gracias! ¡Gracias!